Y otra cosa que tal vez ustedes no sepan, ese último año que yo jugué como futbolista profesional en Necaxa, ¿no? Que tanto peleé por mi carta, porque en aquel entonces era una carta que se tenía, y si no, no podías llegar al equipo. Yo llegué aquí entonces con el presidente de la América, era Javier Pérez Teufer, si no me equivoco, y le dije, dame chance de despedirme de jugar en la América, es mi gran sueño, yo quería retirarme de la América. Y dije, para que veas que aquí el tema no es dinero, yo juego gratis, o sea, yo nada más quiero jugar, ¿no? Y despedirme mi último año como futbolista en el América. Infelizmente no tuve una respuesta que yo quise, ¿no? No tuve esa aceptación, rechazaron mi propuesta, no sé en dónde cayó, en quién recayó, quién tomó esa decisión, pero estaba dispuesta a jugar gratis con el afán, simple y sencillamente, de poder retirarme de la América. No fue posible, no pasa nada, la vida sigue, ¿no? El mundo sigue girando, como mi padre me enseñó, pero eso es lo que yo creo que ustedes, americanistas, se dieron cuenta de cómo era mi forma de ser, mi esencia, y a partir de ahí es como creo que empiezas a ganar la confianza, el respeto y la admiración de los aficionados.